Saludos una vez más, bienvenidos al programa de comentarios más variado de la Televisión Internacional. En los próximos 30 minutos, 11 temas diferentes para que usted no se aburra con la misma cosa. Por ejemplo, en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de, además de arroz, también trayendo cebolla, de a vacunarse o a trancarse, de la cárcel con todas las comodidades, del chisme de patio entre PLD y PRM, de la ley que propone el diputado Aníbal Díaz, de qué provoca el tapón por donde reside el presidente Abinader, de la Autovía de Lámbar, una decisión que no debe apresurarse, de la multimillonaria Asociación de Profesores, del Instituto Agrario Alquilando Tractores y de varios temas más. Así que, comencemos. Amigos, en días pasados, así por accidente, conocí a un cosechero de cebolla de San Juan de la Maguana. Y me expresó su rabia y con razón el pobre, debido a lo que él dijo fue la autorización por parte del Ministerio de Agricultura para importar cebolla. Cuando los cosecheros de Cebulo, tanto de Constanza como de San Juan y de Azoa también, tienen cantidad suficiente de cebolla para suplir el mercado. Y aparte de que no encontraban a quién venderle la cebolla, tampoco habían recibido el pago por la que le compró el gobierno hace ya bastante tiempo. En consecuencia, muchos de ellos, de los cebolleros, decidieron botar el producto en las cunetas como una manera de protestar. Aunque, este cosechero que yo conocí, me lo dijo a la franca, que él había propuesto al grupo de sus colegas, los de San Juan de la Maguana, que llevaran toda la cebolla en camiones, toda la que tenían disponible, que la tiraran en el parqueo del Ministerio de Agricultura, como una forma de protestar, ¿no? Uno lo entiende. Esta denuncia, esta denuncia se viene a sumar a la que ya nosotros habíamos recibido y de la que hablamos aquí en este programa hace dos semanas. Y que nosotros presentamos aquí las fotos de los camiones saliendo del muelle, cargados del arroz importado, con letras en inglés en los sacos. Una autorización de importación que no se entiende, que no se justifica, ¿por qué? Porque estamos a la puerta de la cosecha de arroz de otoño, que está comenzando ya. Y aparte de eso, nosotros presentamos aquí la cifra de que en ese momento, hace dos semanas, presentamos un inventario de que había suficiente arroz, como 5 millones de quintales en factorías, disponible para el mercado. Entonces, ¿cómo es posible que aparte de no haberle pagado a los cosecheros de cebolla, también se haya autorizado la importación del bulbo en este momento? La misma situación del arroz. Por eso es que a veces uno piensa que Abinader está rodeado de enemigos, no solo de funcionarios, sino de compañeros socios. Fíjese que también nosotros recibimos una denuncia de técnicos que fueron recién nombrados en sustitución de los que ya existían en diferentes ministerios, en diferentes instituciones del Estado. Técnicos que estaban en el INDRI, que estaban en Agricultura, en Intabaco, etc. Oh, pero resulta que los nuevos no han cobrado su salario desde hace varios meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese dinero? ¿Dónde está el dinero de pagarle a esa gente? Y estamos hablando de que se han cancelado alrededor de 800 técnicos, incluyendo a los expertos que estaban en el departamento que se encarga de chequear las exportaciones de productos agrícolas de los inverdaneros de Contanzi y de Jarabacoa, que esa gente no es fácilmente sustituible. Ahora, ¿usted sabe cuál es el mejor chiste? El señor ministro de Agricultura dijo esta semana pasada a la prensa que a él no le interesa manejar los permisos de importación. Entonces, si a usted no le interesa, dígame, ¿quién autorizó la importación de arroz? ¿Y quién autorizó la importación de cebolla? ¿A quién complació usted con eso? En un momento venimos con las felicitaciones. Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo, a nuevos socios, a que les den la mano, abiertos a metas más grandes. Por eso, los acompañamos desde el primer momento, para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Gracias. 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 Comenzamos hoy felicitando al Ministerio de Salud Pública por haber lanzado la resolución donde declara como epidémico el territorio nacional debido al COVID-19 y donde dispone la obligatoriedad para presentar tarjetas de vacunación con por lo menos dos dosis para poder entrar a lugares de uso colectivo, entre ellos escuelas, colegios, guaguas, carros públicos, restaurantes, etcétera, ¿no? Ah, pero de una vez salieron los Roca Izquierda a buscarle la ilegalidad y la violación a los derechos humanos y constitucionales y demás pendejadas a esto. Pero si eso no está enmarcado dentro de las leyes y la Constitución de la República, pues que lo enmarquen donde sea, que le busquen la vuelta. Es más, muchos tardaron en emitir esa resolución porque se debieron haberlo hecho hace más de un mes cuando técnicos predijeron que para octubre iba a haber un rebrote debido a varias circunstancias, entre ellas la apertura de clases presencial y la obstinación que aún existe en tanta gente de no querer vacunarse irresponsablemente. No le busquen la quinta pata al gato con argumentos de inconstitucionalidad porque mire que hasta el Papa ordenó allá en el Vaticano que no se le pague a ningún empleado que no se haya vacunado. Ah, entonces nosotros no podemos hacerlo porque dos o tres necios anden hurgando en vericuetos de leyes. No, hombre, no. Nananina. A vacunarse o a trancarse, ¿ok? Felicitaciones al PLD y al PRM porque con la salida esta del asunto de los papeles de Panamá, el PLD por supuesto disparó de inmediato aprovechando la circunstancia para tirarle al cuello al presidente porque su nombre apareció como accionista de una offshore. Y no es de extrañar porque la oposición siempre está al acecho de cualquier debilidad para aprovecharla. Bueno, de una vez, devolviéndole la pelota del lado de la cancha, el PRM lanzó un reto al PLD para que se someta, para que se someta a una investigación patrimonial por parte de una comisión especializada de la ONU y de transparencia internacional. Claro que cada uno sabe las debilidades del otro y en el medio estamos nosotros, los pendejos, que nos vivimos entreteniendo con esta chismografía de patio entre los dos principales partidos del país mientras ellos se comen el caramelo. Tú me tiras a mí la caja, yo te tiro los cajones. No hombre, no, por favor. Porque si a la búsqueda de virtudes morales vamos, aquí son muy pocos los políticos y contados los empresarios que pueden sacar la cabeza con orgullo. Así que déjese de eso, hombre. Felicitaciones al diputado de la capital, Aníbal Díaz, por haberse gastado el lunes pasado el dineral que cuesta comprar lo que se llama una portada falsa de un periódico de gran circulación, o sea, lo que está antes de la primera página, eso que se coloca, ¿no? Se llama la portada falsa. Con el objeto de promover un proyecto de su autoría que se denomina Proyecto de Ley que garantiza el acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental. Una publicación con un texto que si bien le hizo falta un sedazo para detectar ciertos fallos de redacción antes de que lo publicaran, pero tiene propósitos loables, lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque probablemente dentro de poco la mitad de la población dominicana necesite tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental. Si es que esta sociedad sigue como va, especialmente por esas absurdas conductas sociales que se están sembrando desde la radio, desde la televisión, desde las redes sociales. Cosa que está logrando que poco a poco se vaya retorciendo el perfil conductual de las nuevas generaciones. Si fue el diputado Aníbal Díaz quien sacó de su bolsillo para pagar esa costosa publicación, entonces el mérito es doble. Pero si no es así, habría que preguntarse quién está detrás de ese objetivo, de este proyecto y por qué. Porque, yo repito, comprar una portada falsa de un periódico de alta circulación no cuesta dos cheles, señores. Felicitaciones al Papa Francisco porque el hombre debe estar muy preocupado con la publicación que se hizo en Francia informando que la iglesia católica francesa albergó nada menos que 33 mil casos de abusos o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables desde el 1950 hasta la fecha. 33 mil casos entre 71 años significa alrededor de 4 mil 600 casos por año. Señor, eso sencillamente es una cifra extraordinaria para un conglomerado católico y que debió hace tiempo ser más que suficiente para que desde Roma se pusieran en guardia y tomaran medidas que evidentemente no se han tomado con la drasticidad que reclama un dato de esa naturaleza. Es cierto que el Papa Francisco ha tratado de frenar este tipo de abusos y ha puesto algunos ejemplos de castigos con energía. Pero este tipo de cosas le hacen un daño tremendo al plan de crecimiento de la iglesia católica. Digo, más bien la disminuye. Y hace falta que se tomen medidas más enérgicas y que castiguen a los que no se han castigado, que son muchos todavía. O hacen eso o las consecuencias van a seguir siendo funestas para la iglesia. Felicitaciones a los residentes del sector La Julia, aquí en la capital, en la parte atrás del edificio que aloja el 911 en la Abraham Lincoln, porque están padeciendo la falta de parqueo que tiene ese edificio, parqueo para empleados y para visitantes. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Que eso obliga a la saturación de vehículos que se ve en esas callecitas cercanas a la residencia del presidente, el presidente Abinader. Si usted toma la calle Núñez y Domínguez, donde tendrá que hacer una derecha porque desde que mataron al presidente de Haití, cerraron el tramo de la calle de frente a la casa del presidente de esquina a esquina. Bueno, ahí entonces usted dobla a la derecha, tiene que doblar por ahí, que es la parte trasera del 911. Y ahí llegó usted al caos. Esa calle de dos vías se queda en una sola disponible por todos los vehículos del 911, los visitantes y los empleados parqueados. Entonces, luego, al llegar a la calle Roma, que está frente a un parquecito que hay ahí muy bonito, usted verá que eso está arrabalizado y con un eterno tapón para cruzar por ahí, desde que se topa uno de allá para acá y otro de aquí para allá, siendo eso un sector residencial de alto nivel y muy exclusivo, como la Julia, donde una vez se disfrutó de paz. Ahora, señores, cruzar por ahí se ha vuelto un infierno. ¡Qué pena! Hay que felicitar a los que insisten una y otra vez, presionando para que el gobierno dominicano se aboque a invertir junto con el sector privado en la construcción de la llamada Autovía del Ámbar, una autovía que comenzaría en la circunvalación de Santiago y llegaría hasta la Gran Parada en Montellano, allá en Puerto Plata. Una obra que ha sido cuestionada por los ambientalistas que entienden que eso afectaría zonas de riesgo por las debilidades de ciertas áreas montañosas. Peligrosa. Y también ha recibido la crítica de técnicos como el ingeniero Teodoro Tejada. Este ingeniero sostiene que la construcción de esa autovía en los tiempos actuales es una quimera, que no es obra prioritaria porque dice que se supone que la construcción está motivada por el impacto que traería al desarrollo del turismo, cuando todavía no se vislumbra el despegue del turismo mundial. Muy por el contrario, dice el ingeniero Tejada, estas oleadas del COVID lo que perfilan es que volverá a decaer la frecuencia turística en el mundo entero. Además de que Puerto Plata y Santiago tienen tres vías de comunicación alternativas. Una es el cruce de Navarrete hasta Puerto Plata. Otra es la carretera turística de Santiago-Puerto Plata y la de Nagua-Puerto Plata. Pero ocurre que hay sectores económicos poderosos que están empujando para que el gobierno acepte su cuota de participación en este proyecto, que a todas luces necesita más estudio, más análisis y evaluación en el contexto de la realidad actual por factores ecológicos y económicos. Así que despacio, llévenlo despacio para que no haya otra metida de pata como la de la carretera esta de Samaná. Hay que felicitar muy efusivamente a la dirección de prisiones por la manera como reaccionó ante el operativo de requisa que se hizo en la cárcel de la fortaleza Juan Núñez de Salcedo, donde se encontraron, oiga esto, en la requisa, oiga lo que encontraron en esa cárcel de Salcedo. 47 televisores, 16 bocinas Bluetooth, 13 cajas de telecable, 10 celulares inteligentes y 8 celulares convencionales, entre muchísimos otros objetos no autorizados. O, ¿y qué hizo la dirección de prisiones? Que responsabilizó de la introducción de todas estas cosas a tres de los presos y dispuso el traslado de ellos como castigo, pero sin tocar a los responsables del recinto carcelario, cosa que está haciendo que todo el mundo se haya quedado con la boca abierta preguntándose cómo es esto. O sea, primero, ¿cómo es que a la vista de los responsables había allí, entre otras bellezas, 47 televisores y 13 cajas de telecable? No la veían. ¿Y cómo es que los culpables son tres de los presos y ninguna culpa para los que manejan ese recinto? ¿Usted lo entiende? Porque yo no lo entiendo. En un momento, no se vaya, que falta más. En Óptica López, estamos más cerca de ti. Ven a nuestra nueva sucursal de La Sirena San Isidro para que veas grandes ofertas de apertura en lentes de sol y oftálmicos. Monturas a la moda. Óptica López, La Sirena San Isidro. Examen de la vista digital gratis. Óptica López, La Sirena San Isidro. 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 Om Japón San Isidro. País e Salas San Isidro. Amplota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sospecho que probablemente parte de ese dinero es el que se invirtió en la compra de las tres costosas residencias antiguas en la calle Cervantes de Gascoe, donde está la oficina de la ADP, la central. Compraron la de al lado, compraron la del otro lado. Tres. Una inversión que a mí me luce poco inteligente porque se trata de viviendas individuales que requieren de una fuerte inversión para que funcionen como una unidad. A men de que ahí no hay parqueo para recibir miembros en, digamos, en una asamblea. La otra cosa interesante es que la ADP funciona como una dictadura con apoyo estatal. Porque cada vez que el Ministerio de Educación nombra a un profesor, automáticamente tiene que descontar mensualmente la cuota de membresía en la ADP y servir como agente de retención del dinero. O sea, que la membresía es asunto obligatorio cuando se supone que la participación o no en una asociación es un derecho que concierne al libre albedrío de cada ciudadano o con razón tienen tanto cuarto. Y para cerrar el temita, el sindicato celebró elecciones el miércoles pasado y declararon el día sin ofrecer docencia. Fue el miércoles o jueves, miren, declararon el día no laborable, pero también dijeron que para seguir con el asunto del conteo y celebrar el éxito, tampoco el viernes iban a dar clase. Hoy, ¿por qué no celebran esas elecciones y sus asambleas un sábado o un domingo para no tener que sacrificar a un estudiantado que está súper retrasado en las horas de clase que debe recibir? Y si no quieren hacerlo así porque el Ministerio de Educación le descuente los dos días, no le parece justo, digo yo. Y por último, felicitaciones al Instituto Agrario Dominicano por la publicación de la licitación pública convocando a los interesados a participar, a presentar propuestas para la preparación de tierra con rastra que incluye las labores de corte, cruce y rastra con tractores agrícolas en todo el territorio nacional. O sea, contratar tractores con su operador y todo su equipo para ofrecer el servicio de arado, etcétera, no en todo el país. No sabemos por qué el Instituto Agrario está licitando para esto, porque se supone que eso es algo que corresponde al PROCEMA, que es el programa de servicios y maquinarias del Ministerio de Agricultura. Una división que uno cree que debe tener un buen número de tractores al servicio de las regionales, porque son tractores que se compraron no hace tanto tiempo, eso fue cuando Osmar Benítez era el ministro. Digo, a menos que hayan desaparecido en la transición, o a menos que se hayan roto, o se los hayan robado por pieza, como suele pasar en este país. Bueno, ojalá en esta ocasión, con esta convocatoria del Instituto Agrario, no pase lo mismo que pasó una vez en cierto gobierno, con cierto ministro de Agricultura, en que se alquilaron también tractores para dar servicio gratuito, pero el que ganó la licitación fue un amiguito del ministro. ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde se compraban los repuestos de esos tractores? En una empresa de otro amiguito del mismo ministro. ¿Usted me entiende? Y antes de cerrar, antes de irnos, mire, si usted cree que ya nos libramos de ese incordio de Odebrecht, que tiene cinco años hartando al pueblo entero, cuando ya uno sabía hace tiempo que eso no iba para ningún lado, pues no, no, no vamos a descansar de ese caso todavía. Esas sentencias no son el fin del tema. Ahora vienen las apelaciones y nos seguirán. Y mire, en la apelación es probable que a los dos que condenaron lo descarguen. Puedes apostar a eso. ¿Usted sabe por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque Yanalán, cuando tenía que ir a buscar las pruebas a Brasil, las pruebas que sirvieron para meter preso a todos los que trancaron en Perú y en Panamá y en todos lados, y que aquí no las trajeron y por eso no se puede trancar a nadie. Y él no lo quiso hacer. Esa es la cosa. Así que vamos a tener Odebrecht hasta aquí. Señores, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!